No sigue insistiendo y machacando sobre el error, no les da resultado, saben, o sea, si intentan en realidad que los precios les lleguen a los productores, que el productor pueda vender el trigo, esto no les da resultado. Creo que ya tienen demasiadas demostraciones de que este no es el camino. Lo bueno sería que buscaran cambiar el camino. El Ministerio de Agricultura dice que hay 8.800.000 toneladas de trigo para exportar. O sea, han descontado lo que el gobierno cree que hay que destinar al mercado interno, 8.800.000 son para exportar. Hoy los ROE dados con las últimas 450 de ayer son 7.800.000, o sea, hay un millón de toneladas que ellos saben que están, que hay que exportarlos y no salen los ROE. O sea, lo que está haciendo el gobierno sigue atrás de los exportadores. Estos ROE que dieron son mercadería que ya tenían comprado los exportadores, ese millón falta que lo compren. La Comisión de Enlace y CRA difundimos diariamente el precio posible, o sea, aquel precio que puede pagar el exportador, el comprador, el molino, y que no paga. Ronda casi los mil pesos y sabemos que las operaciones de trigo están entre 600 y 700 pesos. En fines de año, el del año pasado, el gobierno dio un crédito puente para que pudiéramos retener el trigo para poder venderlo cuando después no fueran a pagar lo que tenía que valer. Hoy se vence ese crédito puente y resulta que el productor no puede vender el trigo para pagar el crédito.